grandiosas, sino también verdaderas. En este sentido, el juez hace ese cargo de una temática que es en esencia historiográfica y que forma parte de la declaración de propósitos de todo historiador. Al respecto, Wyldon señala el contraste de historiografía y ficción precisamente a partir de la relación entre el texto y los eventos de la realidad. En buena medida, la intencionalidad del autor expresada en su obra es la que otorga la categoría en la donde se puede leer un relato. De tal forma, la actitud historiográfica de mis ideas se consolida al expresar literalmente su apego a los hechos, a lo que sus ojos vieron y su corazón sentían. Su constante preocupación por disponer óptimamente de los hechos y no faltar a la verdad y conseguir una relación fluida entre sus palabras y la realidad que éstas describen, lo posiciona sin dudas en esta preocupación propiamente historiográfica, que es el convencer a la audiencia de la veracidad de lo narrado. Como señala el mismo Wyldon, la distinción entre historia y ficción pasa por cómo dentro del propio discurso se establece la relación con la verdad. Son, a fin de cuenta, ciertos recursos retóricos los que condicionan la recepción de un relato y la capacidad de creer en él como testimonio histórico. Por último, la concepción del relato de parte del mismo Ysidio. Llegamos por último a la poética que rige la obra Ysidiana, la declaración de intenciones. Desde aquel trasfondo providencialista que motiva el término histórico, común a él y a los historiadores cristianos, pasamos a su búsqueda de utilidad a través del uso retórico antistimónico. Esto es, independiente si efectivamente es o testigo o no de los hechos que relata, importante a nuestro análisis es que declara sí a los sí, construyendo con él una imagen de su obra y de sí mismo próxima a la historiografía de la obra. Bajo esta base de verdad y testimonio, Ysidia seleccionó ciertos hechos, ciertos personajes y ciertas acciones que permitieron, a nuestro parecer, conformar una imagen de la historia optimista y emperanzadora en función del protagonismo de la obra, contribuyendo con ello a que el imaginario es el realizador del discurso histórico, a la creencia de un providencialismo que guía los acontecimientos de los hombres en lo que cada acto cobra sentido y conlleva de una meta final. Hemos vuelto entonces al comienzo. La obra de Ysidia se completa en sí misma. Lo que escoge narrar, cómo decide narrarlo, lo llevan a destacar su providencialismo histórico. A su vez, esta misma actitud histórica la auxilia al momento de señalar porque escoge tal o cuáles acontecimientos y cómo decide disponer de ellos en su relato. Ahora con Pasema a considerar lo que él mismo señala al respecto a la naturaleza de su obra. En primera instancia, Ysidia no deja de señalar que su obra es poética, más advierte que su poesía no es ajena a la verdad. Habla de cantos, de besos, de autisos, cual fue inspirado, pero no niega la gracia de su relato, que como hemos visto se apega fuertemente a los recursos retóricos de la historia. Y es que a pesar de las instituciones clásicas entre una y otra, para algunos creadores de distancio, poesía y historia no estaban tan alejadas. El mismo Agatías había sido poeta en su juventud y el paso hacia la historia no le significó grandes cuestionamientos. Siempre conoce algunas diferencias de estilo interesantes de considerar y sobre todo una capacidad de la historia para transmitir enseñanzas mediante el ejemplo, infundiendo virtudes a su audiencia. Señala Agatías, la historia en cambio usa más la seducción, condimenta la exposición con anécdotas para pintas y muestran discursos o ejemplos en los que los hombres han conseguido buena computación por haber hecho uso de la prudencia y la justicia. Así infunde las virtudes, con calma y instrucción, en las armas de los hombres, pues en ellas lo agradable y espontáneo germina y se sienta mejor. Opinión que comparte Teofilacto Simocasta, historiador y contemporáneo en Pisidias. Para él la historia destaca tanto por su seducción como por su capacidad educadora. Esa es su palabra es delictosa para los seguidos y educativa para el alma. Reconoce a su vez que aquellas funciones las cumplió en un primer momento la poesía a través del mito y la ficción, pero esos mitos y ficciones han sido reemplazados hace siglos por la verdad revelada del cristianismo y en la historia ahora la que asuma la narración del delito histórico, la ejemplificación moral y la seducción en el relato. Como señala Cameron, no podemos olvidar que ya en el mismo motivo se reconocía claramente la historia de la poesía, mas no a partir de una verificación de hechos que se encontrarían fuera del texto, como lo hace la crítica moderna para distinguir entreverde ficción, sino a partir de las intenciones del autor y de su capacidad para persuadir a la audiencia de lo que su obra es. A nivel textual, Pisidia se efectivamente declara en varias ocasiones la naturaleza poética de su obra, en general reportando la dimensión épica y propiamente literaria de ésta. Como hemos señalado también, esta elección formal parece responder a una necesidad política y estética al mismo tiempo, al requerimiento de un héroe que otorga esperanza en un momento de crisis. Mas tampoco es factible obviar aquella otra dimensión que hemos decidido denominar como arquitectura historiográfica, una voz exclusiva paralela y tan presente como aquella de carácter poética. Y si el poeta señala esta última explícitamente al señalar que lo que hace son versos y poesía, creemos que así también explícita aquella de carácter historiográfico cuando declara relatar la verdad, lo que vio con sus propios ojos, lo que tiene testigos, lo que merece no caer en el olvido. Posiblemente, en base a esa misma dimensión de los poemas épicos pisidianos, Teófanes, el historiador que lo recoge, no dudan de incluir al poeta como parte de su repertorio de historiadores y narradores en los que sustenta la creación de su cronografía. Si pensamos a Teófanes como lector, antes que como historiador, y recordemos que como tal tampoco existía, podríamos aceptar que la actitud historiográfica al poeta lo envuelve y lo persuade de estar frente a su patrimonio fiel. Recordemos que cuando Teófanes incluye a Pisidens en su obra, lo hace a veces citando extractos completos de sus poemas, otras veces frase o palabras claves, seleccionando cuidadosamente. Sin ello, la reconstrucción de buena parte de la obra pisidana se habría perdido lo de diablemente. Gracias. Bien, pasamos ahora a la ponencia, nos va a presentar a la profesora Amelia Vera. La profesora Amelia Vera fue estudiante de Historia acá en este instituto, estudiante también del programa de magister y doctorado en este instituto. Actualmente se desempeña como profesora de la Universidad de la Serena. Y nos va a presentar la ponencia, el poema de Inafine Cetrix de Guadalajara. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a los organizadores de esta jornada, ¿cierto? Todo el trabajo que demanda y felicitar, ¿cierto? Si bien uno entre todos es de la casa, yo sigo siendo estudiante y disfruta el programa de posgrado. Y de hecho lo que voy a presentar acá es parte de uno de los, de mis fuertes, que era más bien una fuente tangencial que me parece que está constituyéndose una de las fuentes principales, pasa eso, ¿cierto? De temas tangenciales, de temas centrales. Agradezco por tanto la invitación y aún más especial de estar hoy día, ¿cierto? 28 de agosto, la fiesta de San Martín, en este lugar tan especial, ¿cierto? Si bien no estaríamos en la fiesta que antiguamente, tradicionalmente se hacía, pero convocada, ¿cierto? Por Salao Tullipola, estudiando, ¿cierto? Estos tiempos. Comenzaré hablando algo de Balafido Estrón, para quienes nos conocen, los quienes no lo conocen, presentárselos, ¿no? Luego me dedicaré en el concepto de Tétrici, que es Tétritus, porque al fondo está hablando de Tétricus, y luego haré algunas consideraciones acerca del concepto de imagen, ¿no? Este poema se conserva, está dentro de los escritos que, a que me preguntan si escribe Balafido Estrón en el Palacio de Aquigrán, por eso es que muchas veces, ¿cierto? Se recoge, ustedes pueden encontrar los versos editados en el Palacio de Aquigrán, ¿cierto? En el año 16 del gobierno del ministerio de Modicopío, Modicopío de Carlamán. Balafido es conocido, quizás los estudiantes de historia, ¿cierto? Lo conocen porque es el que edita la famosa Vita Caroli de Eginardo, ¿no? O sea, los que han leído la Vita Caroli, ¿cierto? La Vita Caroli, ¿cierto? Quien edita, finalmente, ¿cierto? Y pone los capítulos y ordena y hace este prefaso, ¿cierto? Va saltando a Eginardo, es este Balafido Estrón, ¿no? De hecho es amigo, amigo, amigo. También edita otra biografía importante, ¿cierto? De todo el mundo carolingio, que edito como biografía igual que pueden tener histórica, ¿cierto? Que es la Vita, la gesta de Modicopío, escrita por Fegan, Fegan de Tríez. En este caso, el prefaso que hace Balafido, Estrón es, se excusa un poco a Tegan porque toma partido, ¿cierto? O más bien, retoma el partido, critica bastante fuertemente a Evo de Reyn, ¿cierto? Que ha tomado partido en una de las conspiraciones, ¿cierto? Contra Ludovico Pio. Por tanto, lo situamos en la segunda generación de intelectuales carolingios, ¿eh? La primera generación, estos son aquellos sabios, poetas, dramáticos, teólogos, ¿cierto? Científicos, podríamos decir de algún modo, como Pedro Pizzi, ¿cierto? Que convoca a Carlos Magno para la corte, ¿cierto? De Palacio y la segunda generación ya sería, estaría compuesta, ¿cierto? Por Franco, ¿cierto? Que han sido educados por estos maestros que venían desde el mundo anglosajón, ¿cierto? Desde el mundo visibodo y desde el norte de Italia. Lo interesante, ¿cierto? Es que la, este poema, ¿cierto? Presenta, en la imagen etétrica, presenta un diálogo, ¿eh? Un diálogo hasta un, en cuanto hay una dinámica de movimiento en el espacio y en el tiempo, en cuanto hay escenas durante el día, ¿cierto? Y afuera del palacio, frente a esta imagen, luego ingresa dentro del palacio de Quigrán y hay una conversación, ¿cierto? Una entrevista, podríamos decir, con el emperador y luego hay una última escena, ¿cierto? Cuando se despide el poeta, afuera del palacio ya es tarde, ¿cierto? Entonces, había un movimiento dentro del día, ¿cierto? Y un movimiento también en el espacio, ¿cierto? Y el diálogo se da, como les digo, hasta como un carácter que podríamos decir que para actuar, pero naturalmente no era para actuarse, ¿cierto? Pero nos van a hacer un ámbito temprano. Dentro de las otras obras de Malefrido, antes de entrar en el poema, ¿cierto? Se encuentra la famosa glosa que, en el siglo XVII parece una tribu glosa, ¿cierto? Entonces, en los estudios teológicos, naturalmente, que toda la interpretación alegórica se recoge, se recoge en el mundo para el Ingeo, los padres de Lilias, ¿cierto? Importantísimo la obra, ¿cierto? de Malefrido de Trabajo. Es muy conocido por un aviso de Tinis, que es un sueño de un monje, ¿cierto? Dentro del género de las ageografías, de varias ageografías vistas que escribe de personajes, hombres religiosos, ¿cierto? De su tiempo y a través de otras fuentes, ¿cierto? Lo recoge, ¿no? El aviso de Tinis, que está ahí el sueño de este monje que se presenta, quizás por ahí lo han escuchado ustedes, a Carlomando, purgando por sus pecados, ¿no? Especialmente por los pecados de la carne, ¿no? Entonces, es interesante como la imagen de Carlomando aparece como el pecador, ¿no? Pero en el sueño de este monje. Entonces, hay como una doble lectura, ¿cierto? De la que en este poema está claro, pero a la vez oculto, ¿no? De a quién se estará refiriendo. También, a mediados del siglo XX, década del 1950, Bernard Villa, en cuanto, bueno, sí, identificó un cuaderno, que es como un cuaderno de los raboques. ¡Gracias!